Les pido una disculpa. Vamos a iniciar de inmediato con fundamentos establecidos en la Red de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las vivas en su artículo 28. Vamos a llevar a cabo la estructura de las propuestas técnicas y económicas de la licitación número E-142-2019. Esto es para obligar por contrato a las obras relativas a la construcción del paso superior vehicular de vuelta izquierda para acceso al boulevard aeropuerto. Esto es mediante la construcción de estructuras, terratarías, hombres, ronaje, pavimento de productos FATI, obras complementarias y señalamiento en el municipio de Acolaja y en el estado de Nuevo León. Bien, vamos a proceder a aperturar los órdenes. Antes de eso, yo quisiera informarles que el CCT y mi producto les garantizan una total y absoluta transparencia de la licitación. En días recientes, seguramente, algunos de ustedes, si no es que todos en diferentes estados, llevamos acá unos cursos que llamábamos de, no de capacitación, de información, en donde les saciamos el conocimiento de todos los participantes en los concursos de la Secretaría, que estamos descalificando mucha gente, muchas empresas en la parte técnica, porque no nos están cumpliendo con lo que explicamos en las bases. Entonces, la revisión de nosotros no va a ganar el que tenga mejor el precio más bajo, va a ganar el que no cumple con todo lo que establecimos en las bases de la licitación. Entonces, espero que en esta ocasión, en lugar de, si participan 20 y descalifico a 15 y nomás pasen 5, espero que las 20 califiquen para tener un mejor resultado para la Secretaría. Les garantizamos absoluta transparencia, en caso de que ustedes detecten algo que no les parece, tienen todo derecho y todas las libertades, necesitan incontrolidades, por los mecanismos ya establecidos, esto me requiero a la función. Pero por parte de nosotros les garantizamos una pregunta y por parte al país. Bien. Entonces, vamos al inicio. Les voy a pedir que me pasen su documentación en este orden, por favor. Desarrollo y construcciones urbanas. El grupo 1 formado por construcciones y organizaciones campas y tipo infraestructura urbana. El grupo 2 formado por construcciones campas y tipo infraestructura urbana. El grupo 2 formado por construcciones campas y tipo infraestructura urbana. El grupo 2 formado por construcciones campas y tipo infraestructuras法 El grupo T formado por constructora techa y constructora reservia. Pavimentos, caminos y compactaciones. El grupo T formado por foja, interior, constructores y materiales monil y luctocré. Caminos y puentes informes. No entiendo este nombre, me lo hicieron ya. ¿Con qué silla? Con cretos. Con cretos. Con cretos la silla, por favor. Y con su censa. Seguramente hay muchos aficionados a algún bombo que se van a perder el juego de los rayados. Pero van a ganar. Pero vamos a tener tiempo para ver el segundo juego de las nueve donde van a jugar los futuros campeones, los tíos. Bien, entonces, vamos a chichar si hay alguna empresa que se han jugado. ¿Hay una propuesta? Grupo de desarrollo de Tamaulipas. Voy a proceder a registrar los citantes presenciales para poder abrir la documentación enviada. Y ahorita en pantalla les mostramos el listado y el escrito de proposición y el que ha salado. Vamos a tomar los de pluma que viene y pluma que hay para pluma. ¿Puedo traer otra? ¿Puedo traer otra acá? ¿Puedo traer otra? para poder suficientes para el informativo sobre la pesada, dando sus actas constitutivas y sus accionistas, y copia de sus actas constitutivas, modificaciones, poderes, identificación con fotografía de los representantes del orden de la empresa, dicen que no se va a asociar con ningún orden de empresa, está cumpliendo. ¿Van a la vista que conoce el sitio donde se van a realizar los trabajos? No aplica los reactivos a los materiales de instalación permanente, la administración de los trabajos, organigrama, y su legión del personal técnico a servicio de la empresa, relaciones de contratos similares a los que representan en la institución, no los representan en ninguna parte de los trabajos, declaraciones fiscales y estados financieros, relación del equipo y imaginaria, laboratorio para la calidad de los trabajos, participa de manera individual, y presenta en la relación de bancos de materiales. y presenta en su propuesta económica, presenta en su propuesta por escrito, catálogo de conceptos, análisis de los técnicos comunitarios básicos, listado de insumos, cálculo del factor del salario real, costos no rario de la maquina y equipo de construcción, costos indirectos, financiamiento, utilidad, básicos de materiales, programa general de ejecución de los trabajos. programas de la mano de obra, programas de la mano de obra, programas de la maquina y equipo de construcción, de los materiales y del personal técnico, administrativo y de servicios. no cuenta con personal discapacitados, y la relación de contratos financieros, y la relación de contratos financieros, y la relación de contratos financieros. Gracias. La información está siendo recibida para su revisión detallada. Les voy a conocer el monto de su propuesta, que es por 131 millones 901 mil 574 pesos con 45 centavos. ¿Quién es lo importante de mi comisión? Gracias. 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 La idea está que conoce el sitio donde se van a hacer los trabajos. No explica lo relativo a los materiales de justicia instalación permanente, la deción de los trabajos, la de la diagrama y el rígono de la final. La acción de contratos similares a los representantes de situación. No vamos a contestar en una parte de los trabajos. Declaraciones de fiscales y estados financieros. Creación de equipo y maquinaria. Laboratorio para allá bajo el control de cualidades de los trabajos. El convenio entre ambas empresas. Y la relación de los bancos materiales. Pasamos a su propuesta económica. Presenta su propuesta al fórez Pietro. Cataluve de conceptos, análisis de arquitectos primitarios. Gracias. 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 el programa de la mano de obra del artículo de la construcción de los materiales de personal técnico, administrativo y de servicios de personal discapacitado la relación de contratos cumplidos sus evidencias el modelo del contrato manifiesta que la documentación que entrega no es de carácter confidencial bien, la documentación presentada por revistas estamos teniendo la para una revisión detallada voy a conocer el monto del caso de su propuesta que es de 86 millones 846 mil 390 98 pesos con 45 centavos ¿Quién es el representante de la entrevista? Gracias Procedemos a abrir el sobre que contiene la propuesta del grupo 2 que está formado por constructor transportier y gami ingeniería e instalaciones la crema el Documentación distinta a la propuesta técnica y económica. Documentación distinta a la propuesta técnica y económica. Documentación distinta a la propuesta técnica y económica. ambas empresas la carta de integridad de ambas empresas manifestación de domicilio un comprobante de domicilio de ambas empresas un comprobante de domicilio la manifestación de las facultades que se compromete a entrar a documentación original de falsos marcas constitutivas en el caso de ser autólicas con los actas constitutivas la constitución fiscal la constitución fiscal la constitución fiscal el convenio privado de participación firmado por ambos representantes de den治 lemas la constitución fiscal ya está com las aspas que se incluye esta situación más Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ... ... Programa de la mano de obra De la máquina de equipo de cohesión De los materiales De personal técnico, administrativo y de servicio modelo de contrato. Me manifiesta que la documentación de entrega son de carácter confidencial. Bien, la documentación presentada por profesor de Tampo Escrito la estamos recibiendo para la selección de esta llama. Les voy a conocer el monto total de su propuesta. Es de 127 milenios, 708 mil, 542 pesos, 72 centavos. ¿Quién quiere probar su su? Aquí es el menú que contiene la propuesta de consectora Mollier. la documentación distinta a la propuesta aquí tiene que ser para participar y a una identificación de su representante que no está en los supuestos del siglo XXI de la ley que no está en los supuestos del siglo XXI de la ley la carta de integridad la manifestación de los discípulos y la facultad de la Carta que hay que usar con los libros y las documentas con las publicaciones el registro del SAT poderes que se presenta de manera individual el registro del planeta social se continúa pero está completo administra que conoce sitios donde se van a iniciar los trabajos no quita los reactivos los materiales y la administración permanente la ordenación de los trabajos organigrano el régimen de la terminal técnica del servicio de la empresa relación de conductos similares a los de la presente en la situación evidentes documentales estados financieros declaraciones fiscales la administración de equipo y maquinario laboratorio para llevar todo el control de calidad de los trabajos participa de manera individual y presenta la realización de los maquitos naturales pasamos la fuerza económica presenta su propuesta por escrito patálogo y conceptos el análisis de los comunitarios de los maquitos naturales de los maquitos naturales de los maquitos naturales la realización de los maquitos naturales y de los maquitos naturales de los maquitos naturales de los maquitos naturales listado y somos que en términos de integración de su propuesta cálculo del factor de salario real de la máquina y construcción directo financiamiento utilidad básicos de los materiales programa general de la gestión de los trabajos programa de la mano de obra la máquina y construcción de la venta de la congruad moss y el personal técnico al destructivo y al servicio. Gracias. Gracias. Y abrimos el sobre que contiene la propuesta de constructora Cosmur. Gracias. 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 catálogos y efectos análisis y riesgos y estadounidenses contenientes cálculo del factor de salario real los resultados de la primera distribución los resultados indirectos el nacimiento la actividad el básico de los materiales el programa general de distribución de los trabajos el programa de la mano de obra el programa de los materiales el personal técnico administrativo de seguridad no afecta con personal discapacitado ni la relación de contratos sus evidencias el modelo de contratos y manifiesta que los documentos que está entregando son confidenciales bien, la documentación presentada por la doctora Fox News está siendo recibida para su visión detallada le doy a conocer el monto de su propuesta que son 130 millones 328 mil 768 pesos con 29 centavos y abrimos el orden que contiene las propuestas de la constructora la constitución y la constitución la constitución Las impulsas son distintas a la propuesta, carta córpora que representa a los dos semestres de arte. La reforma estableció, carta córpora que representa a los dos semestres de arte. que no se encuentra clasificada como micro, mediana, impresa que no se encuentra clasificada en la Cámara de la Ciudad de Andalucía la doctora Racedi la jefe que es de la Ciudad de Andalucía que no está en el supuesto artículo 59 y 59 que no está en el supuesto artículo 31 de la ley la carta de integridad la manifestación del domicilio de las facultades y de la ley. Dando sus actas constitutivas que se asociará con la consultora fecha para presentar esta solicitación que no cuesta con el carácter de mediano a la empresa y que no se puede decir en la Cámara de la Administración de la Administración. Cuando empieza a que el estudio donde se van a hacer los trabajos no aplica lo relativo a los materiales de su instalación para la ley. La prensa de los que van a hacer los trabajos para realizar los currículums en la calidad técnica de la Administración de Patricios de la Administración no va a ser publicado en ninguna parte de los trabajos. Estados financieros la Administración de 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 la Administración Universitario de la Administración el domenio entre ambas empresas y la relación de lo partido de la cotija. Gracias. 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 Las propuestas son 129 millones 560 mil 264 pesos con 26 centavos. Y procedemos a ver sobre que contiene la propuesta del grupo 4 formado por foca, incluyen suscriptores, materiales molín y bucocres. Aquí mide por pavimentación. El material es molín, manifiesto que es la zona de la cara, hoja y bucocres que son de la tabla de cara. Que no sea el presupuesto del siglo 51 y 78, las tres empresas. Que no sea el presupuesto del siglo 31, las tres empresas. Manifestación de integridad de las tres empresas. Manifestación de domicilio y comprobante. Acreditación de la personalidad. Profesor de Making Muchos materiales, simulín. Reducto,침ul구요. Un convenio de participación conjunta. 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 de trescientos seis pesos con cincuenta centavos. Procedemos a abrir sobre el que contiene la propuesta de caminos y fuentes de internet. Procedemos a abrir sobre el que contiene la propuesta de caminos y fuentes de internet. Procedemos a abrir sobre el que contiene la propuesta de caminos y fuentes de internet. Procedemos a abrir sobre el que contiene la propuesta de caminos y fuentes de internet. La declaración es olvidada. Tomar en presentación el domicilio. ¿Está participando un grupo? 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 Este es un documento que resulta como Camino Circunters de México y Consorcio Continental de Infraestructura. ¿Está participando un grupo? 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 Gracias. 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 La mensualidad. La compuesta que es de 131 millones 95 mil 421 pesos con 17 centavos. Hay alguna pandilla, se muestra la relación de los documentos que presenta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias.